A ver vaquita, vamos pa' allá, adentro, no, no te vayas, pa' adentro, que creo que tú te habrás escapado de tus compis, eso, así mejor, venga, pa' adentro, jolín, que no para de escaparse, la vaca. Hola, ¿qué tal? Aquí Caliria Games y bienvenidos a Scrap Mechanic. Scrap Mechanic es un juego que existe desde el año 2016, es un juego principalmente era creativo, pero el día 7 de mayo salió el modo supervivencia. La diferencia principal entre el modo supervivencia y el modo creativo dentro de Scrap Mechanic se basa en que en el modo creativo no tenías ni barra de vida, ni barra de comida, ni barra de bebida. Aparte tampoco existían los monstruos y tenemos una serie de enemigos mecánicos que cualquier edificio que construyas o que tengas una granja de más de X plantaciones y demás vienen y te lo destruyen. Entonces, este juego se puede jugar en modo solitario o en modo cooperativo. Yo lo he empezado en modo cooperativo con Don Ariel y nada, pues básicamente hemos hecho ya un par de directos en el que hemos empezado ya a hacer cosas de la base, hemos empezado a recolectar, hemos hecho un huertecito, yo ya he hecho un redil con vacas, veremos si este redil con vacas continúa vivo o si las vacas se han ido por ahí o si me lo han destrozado los bichos, no sé, veremos un poquito de todo. Y bueno, la idea es pues tener una serie de este juego. Y bueno, pues el día de hoy básicamente vamos a hacer unas cuantas cosillas que espero que os guste el gameplay de hoy. Si os gusta este tipo de juegos o os gusta este juego, manita arriba, no olvidéis suscribirse. Y vamos a empezar. Dentro vídeo. Aquí estamos en el modo cooperativo, en este tipo de juego Supervivencia y estamos con Dan Ariel. Hola. Y nada, pues principalmente hoy vamos a hacer varias cosillas. El último día estuvimos en el directo haciendo... Tienes hambre. ¿Tienes hambre? Tienes hambre. Vale, pues entonces ves explicando tú lo que vamos a hacer el día de hoy mientras yo busco la comida que te voy a dar. Un rábano. Un rábano. Algo. Bueno. Dame. Pues ve explicando. Si no. Bueno, el otro día estuvimos aquí subiendo de nivel el craft board. Lo tenemos a nivel 3. Después también tenemos la refinería. Donde hemos estado refinando un poco de madera. Y bueno, también estuvimos utilizando esto que es para colocar los materiales que vamos recolectando. Como madera y demás. Pues los vamos colocando aquí. Y después esto se coloca a la refinería. Y aún tenemos que probar si poniendo las cosas en la refinería después pasan directamente a craftearse lo que son los bloques de madera. De momento no parece que funcione. Habrá que ver si hay que conectar algún tipo de tubo o algo para que estén como conectadas, por así decirlo. El otro día en el directo también nos pasó que el coche se nos fue a tomar viento. Vino un... Era farmbot, ¿verdad? Se llaman estos. Vino un farmbot de estos ahí con... Como si llevara un tenedor. Y nos destrozó el asiento del coche. Así que ya no podíamos conducir. Y aquí veo dos vacas. No sé qué es lo que pasa, pero parece que o se escapan o no sé cómo va esto, pero... A ver, vacas. Vamos a su sitio. No, 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 no. Tú vas para un lado y yo quiero ir para el otro. No, no, no. No sé por qué, pero parece que se escapan. ¡Hala! Tira para adentro. ¡Hala! Una y la otra. Sí, sí, no me mires con esa cara que tú también vas para adentro, guapa. ¡Hala! Venga, culona. Señorita Milky. Me parecen las vacas de Milka. Bueno, estuve haciendo el redil también en el directo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Pues sí, parece como si se hubieran escapado. Creo que es por el hecho de que se suben unas encima de las otras y luego saltan. Y por eso van apareciendo por ahí. Sí, habría otra manera quizá de hacer el redil para que no se escaparan. En plan poniendo una y alrededor todo de madera. Pero mira, oye, así, no sé, no me parece mal que vayan aquí andando. Aunque mira, la ves, esa ya intenta ahí escaparse. Hija mía, no te vas a escapar. Yo lo siento mucho, pero tú no te vas a escapar. Por mucho que lo intente. Y yo aquí, pues nada, les voy tirando maíz de vez en cuando para que vayan comiendo y demás. Y ahora estaba poniendo aquí un refuerzo de madera de nivel uno. Ahora que tenemos ya bastante madera porque nos quedamos sin coche. Estuvimos buscando cómo volver a la base. Esto es un poco resumen de lo que pasó en el último directo para aquellos que no hubieras estado, que no lo habéis visto. Y nada, básicamente, pues nos encontramos un montón de cosas por el camino. Mientras caminábamos intentando encontrar el punto de vuelta. Entonces, con todo el material que yo he obtenido, que tengo un montón aquí de madera refinada, lista para poder hacer el siguiente nivel de madera, de bloques de madera. Y así, pues reforzar un poco lo que es la entrada. A ver, yo no sé si lo dejaré así. No lo sé. De momento estoy tirando un poco como podemos. Uy, y de hecho aquí hay un trozo de madera que no sé de dónde ha salido. Y bueno, básicamente hoy lo que queríamos hacer era el coche y habíamos dicho alguna otra cosa más. Hemos que hacer un coche para poner el taladro encima del coche para poder ir a romper las piedras para poder trabajar más eficientemente. Y bueno, pues eso, básicamente vamos a hacer el coche. Y para el coche, ¿qué tipo de madera vas a utilizar para...? La de nivel 1. La de nivel 1, vale. Sí, porque el metal pesa mucho. Vale. El metal pesa mucho y no es buena idea. Te dejo la, o sea, la que está hecha, te la dejo que la cojas tú entonces, ya que estás haciendo tú la base. Salud. Gracias. Salud. Salud. Que voy a poner más hacer, porque tengo... Ah, vale, ya has puesto tú. Tengo casi 1.000. Sí, bueno, yo tengo... Tenía más de 1.000, pero... Vale, yo a nivel de comida y demás voy bien. Vale, aquí tenemos el asiento. Este es de... Este es incrementado, ¿no? Es de siguiente nivel. A ver, este... El otro es el asiento de desechos, que se llama, o de chatarra. Entonces, este es el asiento normal. Y hay dos modelos diferentes y cada modelo vale unas partes diferentes, pero el otro no me gusta tanto como este, entonces he elegido construir este. Entonces la cuestión es de que si tuviéramos más partes, pues podríamos upgradear el asiento, pero de momento no hay partes, o sea, no se upgradea nada. Vale. Bien, vale, estás colocando la base. ¿Quieres que haga alguna cosa de mientras, que coloque... No. ...madera o... No, ahora estoy calculando las medidas. Porque normalmente... Bueno, pusimos dos asientos, pero hay que recordar... que con dos asientos... Lo puedo poner el tuyo detrás. Ah, lo pondrás detrás, vale. No, porque iba a decir, si no, lo tendrás que poner uno en un lado, dejar un hueco en medio y luego poner el otro en el otro lado. Si lo quieres hacer así. Lo que pasa es que solo tenemos una jaula de estas, aunque creo que tengo metal de sobras para hacer. Para hacer otra jaula. Bueno, y como podéis ver, tenemos aquí todos los materiales que hemos ido recolectando los estamos dejando aquí. Que parece esto una ferretería. Todo lleno de materiales así en horizontal, en el... en la parte de arriba. Ah, mira, aquí has dejado las semillas. Ah, pues mira, pues voy a dejarlas yo también. Ya que tengo bastantes y no... Estas las puedo agrupar aquí. Voy a dejar un stack de un tipo de... de los diferentes tipos de semilla, pero no me hace falta llevarlos todos. Entonces aquí las de tomate, aquí las de... zanahoria y aquí las de rábanos. Y bueno, yo aquí también tengo leche, que lo que voy a hacer... Ah, no puedo dejar la leche. No, no me ha dejado dejar la leche. Bueno, no pasa nada. Sí puedes. Sí. La F. La F. Ah, sí. Pues mira, la leche la voy a dejar aquí por si... Sí, pero solo me deja dejar una a la vez. Bueno. Pero ese es el problema de que la leche no se permite stackear encima de la mesa. Encima de la mesa. Ah, mira. Ya estás aquí. A ver... Voy a subir. Y lo hago así por si quieres aprender cómo poner ruedas. Mmm. Es... Una pieza redonda para arriba, una plana para arriba, luego las dos redondas arriba. Entonces el rodamiento... Sí. Teóricamente una suspensión que no tenemos para que la rueda bote bien. Y luego la pieza esta redondeada de aquí y un rodamiento. Entonces ahora... Voy a ir entre piernas. Voy a ir entre piernas a mi cara. Vale. Y ahora que están los rodamientos puestos, pues ponen la rueda aquí, ponen aquí... Ahí. Déjame pasar... Déjame pasar... Aquí... Ponen aquí... Una herramienta de atar... Damos esto por aquí... Creo que están del revés... Sí, está... Está conectando ahora lo que son las ruedas con el motor... Y además hay que... No hay motor aún. Bueno, no hay motor aún. No hay motor porque no tenemos materiales para hacer el motor todavía. Hay un motor, pero es el viejo. Sí, hay un motor, pero es el viejo, pero querías hacer el siguiente. Quiero hacer el siguiente. El siguiente. Y para hacer el siguiente se necesitan, pues, los materiales que nos faltan y que, bueno, yo he salido a ver si había algún bicho para matar y demás. Solo me he encontrado a uno. Entonces voy a ver si veo algún otro. ¡Eeeh! ¡Component Kit! ¡Al fin! Me ha costado encontrar un Component Kit de Caven. Ya verás, y ahora que no lo necesitamos, ahora nos dejarán un montón de Components Kit por todas partes. No, ya, ya. Bueno, mejor, pero... Voy a coger de paso este... El maíz para las vacas. Bien. Y ya podemos volver. Aquí es donde tenemos el huerto que llevamos... Bueno, ya podríamos plantar, de hecho, ¿no? Pero hemos dicho que de momento no porque queríamos salir por ahí con el coche. En fin. Bueno, voy a volver a dar a Dan Ariel el Component Kit que necesita para el coche. Oh, aquí se ha encargado una vaca. ¡Malditos! La vengaré. Bueno, y aquí tenemos a Dan Ariel que había puesto el otro motor, el cutre, pero... que ahora vengo con... Han venido los reyes y tenga usted. Bueno, pues hemos ido al mar a coger aceite y gasolina que era lo que nos faltaba para poder hacer el motor de nivel 1. Aquí tenemos el cochecito. tenemos aquí ya las conexiones preparadas. Ah, se ha puesto aquí una zona como para tapar un poco las ruedas para ponerle un poquito más de peso. Y aquí está Dan Ariel haciéndole... Creo que son ya los últimos... ¡Oye! ¿Qué? ¿Los últimos retoques? ¡Toma! ¿Qué es posible? ¡Qué morro! Pues ahora vas a hacer tú de piloto. ¡Hala! Y me quedo yo aquí sentada. ¿Qué hace? Que tarda dos minutos largos en hacerse el motor y mientras tanto estoy vaciando mi inventario. Ah, ah, bueno, sí. Es verdad. Voy a vaciar un poco también el inventario porque tengo un montón de cosas por vaciar. Voy a poner esto aquí. Ahí. Ah, restauró un notebook. Aquí. ¡Uy! ¡Ah, bonitas! Voy a darles de comer a las... Ay, mira la vaca, que está aquí fuera Mira Te has vuelto a salir y vas a volver al redil Porque lo digo yo Venga No, sube Ala Si, definitivamente las vacas se salen Ala, aquí Y les voy a dar más A ver si así están contentas Dan mucha leche Y dejan de escaparse Vale A ver Bueno, hemos cambiado las conexiones Hemos puesto las conexiones del motor que ahora vayan a las dos ruedas de atrás En vez de a las de adelante Uy, quería sentarme Y bueno, ahora parece que va un poco más fluido, la verdad Sí, la verdad es que sí, parece que va mejor Aquí tenemos nuestro coche Parece un torpedo Pero nos ha ido muy bien para recoger todo el material de piedra y demás Pues nada, lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado el día de hoy Si es así, pues un buen like Suscribíos al canal si no estabais suscritos antes Y nos vemos en un próximo episodio Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!